Bienvenidos al podcast Sustainable Culinary Think Lab, un proyecto conjunto del Culinary Institute of America y el Barcelona Culinary Hub, en el que conversaremos con diferentes expertos del mundo de la industria alimentaria y de la restauración, acerca de uno de los temas más relevantes y de actualidad, la sostenibilidad. Aprenderemos juntos, hablaremos de los retos y soluciones prácticas con profesionales que están liderando el cambio. En el podcast de hoy queremos conocer el trabajo de la Fundación Pachacutec. Esta fundación se constituyó en Perú en el año 2002, con el fin de transformar la vida de las personas mediante la educación y la formación. La Fundación Pachacutec ofrece una formación de calidad al nivel de las que se ofrece en centros privados a las clases privilegiadas peruanas, pudiendo de esta forma a los jóvenes integrarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Una de las razones del éxito de la Fundación Pachacutec es que las empresas que colaboran con la Fundación no solo contribuyen económicamente, sino también integrándose como docentes y ofreciendo una salida profesional a los estudiantes. Desde su creación, más de 18.000 estudiantes han podido matricularse en los diferentes programas de la Fundación y se ha conseguido un 90% de inserción laboral. Al poco tiempo de crearse la Fundación, Gastón Lacurio, el jefe peruano más reconocido tanto en Perú como en el extranjero, estaba planeando abrir una escuela de cocina y al conocer el trabajo de la Fundación decidió crearla en Pachacutec. Así nació la escuela de cocina de Pachacutec, en Perú, un país donde los jóvenes sueñan con ser cocineros antes que futbolistas o cantantes. De pronto, los focos de todo el mundo centraron su atención en lo que se estaba gestando en este rincón del país. ¿Cómo se trabaja día a día para conseguir un cambio social? ¿Cuántas personas, organizaciones y actores están involucradas en este cambio? ¿La educación lo es todo? ¿Puede ser el mundo de la cocina una herramienta de cambio social? ¿Qué rol habrán de tener los cocineros en ese cambio? Para debatir sobre todos estos temas, yo, Santi Masea Shasfau, codirector del Torre Ibera Mediterranean Center, hoy hablaré con María Teresa Bomboy, presidenta de la Fundación Pachacutec, española pero peruana de adopción, con Miguel Ángel Intiquilla Victorio, jefe de cocina corporativo de los restaurantes Panchito de Gastón Acurio, con un recorrido vital y profesional que ilustra a la perfección la labor de la Fundación. Miguel Ángel estudió en ella entre el 2009 y el 2011, trató el mundo laboral haciendo prácticas y empezando desde abajo para finalmente escalar posiciones y terminar en un puesto con responsabilidad como el que ocupa hoy. Finalmente, nos acompaña Karina Montes-Bravo, directora de la carrera de cocina de la Fundación Pachacutec, con quien podremos entender mejor en qué consisten las clases que se imparten en la Fundación y cómo influyen en la vida cotidiana y en el futuro de los estudiantes. Bueno, pues empezamos. Hola María Teresa. Creo que en octubre del año pasado cumplisteis 20 años y si no estoy equivocado, cuando el señor Javier del Río Alba, que es el fundador de la Fundación, llegó a la ciudad Pachacutec, era simplemente un arenal, un territorio árido con un clima poco amable, pero donde 300.000 personas, a falta de otras opciones mejores, habían escogido esta ubicación para levantar su hogar. Básicamente un campamento humano en medio de la arena. 20 años después, cuéntanos brevemente, ¿qué es la Fundación Pachacutec a día de hoy y cómo resumirías vuestra labor? Bueno, yo quiero decir que la Fundación Pachacutec es una organización sin ánimo de lucro que se creó efectivamente, como tú has dicho, en el año 2002 para ayudar y poder mejorar la calidad de vida de todas las personas que se encontraban allí. Yo sí tengo que decir que las personas no han ido voluntariamente a Pachacutec. O sea, en el año 2000 fueron obligadas por el gobierno del Perú a 50.000 personas que estaban en asentamientos humanos en el sur de Lima. Les obligaron por la fuerza a irse a Pachacutec. Pachacutec es una zona que es de lo más pobre que hay alrededor de Lima, en una zona inhóspita y una arena. Y fueron abandonados allí encima de la arena. Y entonces, eso fue en el año 2000 y en el año 2002 es cuando se crea esta institución con el fin de procurar la promoción integral de la persona en sus distintos aspectos, sobre todo en educación y formación, y además también dar servicios de asistente social y otras acciones de promoción humana e integral a favor de los pobladores de los asentamientos humanos. La Fundación se ha podido llegar hasta el día de hoy es porque se hizo una estrategia para el éxito en la cual se involucraron distintos estamentos que es la Iglesia, el Estado, la empresa privada, la cooperación para el desarrollo y la sociedad civil. Personas de estos distintos estamentos fueron los que pensaron y creyeron que poniendo su trabajo, sus ideas, su dinero, su tal, podían cambiar la vida de estas personas. Y así arrancó un poco la Fundación Pachacutec en el 2002 hasta el día de hoy. ¿Cuál crees que es la misión de la Fundación? ¿Cómo la llevan? Bueno, la Fundación, nosotros tenemos como misión es transformar vidas de personas de escasos recursos, desarrollando una propuesta educativa de formación integral en niños, niñas y jóvenes, con una visión global que responda a las necesidades del entorno, generando formación de calidad en valores humanos y cristianos, potenciando la reflexión, la innovación, el emprendimiento y transfiriendo conocimiento para su integración plena en la ciudadanía y el mercado laboral, impactando de forma positiva en la sociedad. Yo tengo que decir que nosotros desde el inicio siempre ha habido la idea de dar una formación en valores con educación de calidad centrada en el alumno. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestros alumnos vienen de una realidad que muchos viven con la abuelita, no tienen familia, a veces con la tía, y nosotros no solamente damos educación y formación, sino también damos una ayuda a nivel humano. Tenemos un equipo de tutores, un equipo de psicólogos y un equipo de pastoral que está al lado del alumno, porque les tenemos que dar muchas veces educación y disciplina que no reciben en sus casas. Nosotros, si los alumnos llegan a las ocho y cinco, han llegado tarde a clases, si los alumnos tienen que venir uniformados, nosotros estamos preparando hombres y mujeres para que puedan ser competitivos a nivel laboral con otros que más tienen. Y luego, cómo funciona la, no sé si puedo decir cómo funciona la, o sea, bueno, tú lo has dicho de alguna forma, nosotros, un poco si la Fundación Pachacutec ha podido llegar al día de hoy, no solamente porque demos buenos cursos, porque hay algunos profesionales como docentes, sino por el modelo que tenemos de trabajo con los socios. Nosotros, la necesidad hizo que realmente nos aliásemos con empresas e instituciones que nos puedan financiar, como habéis dicho en la introducción, nos puedan financiar parte de los cursos y nos den docentes como profesionales. Nos den insumos que nuestros alumnos puedan hacer prácticas en empresas y poder recibir, dar una calidad docente y educativa y académica totalmente. Nosotros estamos licenciados, damos todo, nuestros cursos son con certificación académica y nosotros estamos ya licenciados por el Minedu desde el 2020 para todas nuestras carreras. Gracias, María Teresa. Ahora la siguiente pregunta sería para Karina, ¿no? Karina, creo que ahora eres ya directora de los estudios de cocina, pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a la docencia de cocina, de clases de cocina y cómo llegaste a la Fundación? Bueno, mi relación con la gastronomía empieza hace 20 años atrás, cuando empecé a trabajar en otro instituto en el cual permanecí 11 años. Actualmente tengo 9 años y medio en Fundación Pachacuta. Yo vine aquí solo conociendo lo que todos sabíamos por la televisión o las redes, pero nunca había venido, ¿no? Al llegar aquí me enamoré de este mágico arenal, de los estudiantes, de sus historias, de su cariño. Trabajar en Fundación no es solo que los estudiantes aprendan de ti, sino que nosotros aprendamos de ellos. Yo creo que cada día es algo nuevo, es algo diferente, es algo especial. Trabajar aquí no es fácil, la distancia es bastante grande, el clima es adverso, pero no hay nada más grande que ver el resultado final de ser parte del cambio de vida de un estudiante, de su crecimiento académico y personal. Y ese creo que es nuestro mayor objetivo y orgullo. Porque, Karina, comentas que uno de los temas determinantes que destacáis en la Fundación es que los alumnos en Pachacuta tienen una formación de calidad. ¿Nos podrías contar un poco más sobre vuestro modelo de formación desde la Fundación? Sí, bueno, nosotros damos una educación de calidad porque contamos con socios auspiciadores que nos brindan aportes, no solamente un aporte económico, ya que nuestros estudiantes pagan solo un porcentaje del costo de los estudios, aproximadamente es un 20%. El resto es cubierto por el aliado estratégico y la propia Fundación. Su participación para la elaboración conjunta, actualización y asesoría del plan de estudios es la formación que responde a las necesidades del sector empresarial. Otro de los aportes es que sus colaboradores vienen como docentes voluntarios para enseñarles a nuestros estudiantes. Esto asegura que incorporen la cultura organizacional y van preparados para el trabajo. Y otra de las oportunidades son las laborales y la red de contactos para asegurar una inserción laboral. En el caso de cocina, todos nuestros egresados realizan prácticas en macurios restaurantes. Bueno, como pueden apreciar, esta forma de trabajo nos ha permitido a lo largo de estos años asegurar una formación acorde a las necesidades del mercado y también tener un índice de empleabilidad de nuestros egresados de un 90%. Mira, pues con esto pasamos a Miguel Ángel, ¿no? Porque creo que precisamente es un buen momento porque precisamente la historia de Miguel Ángel está muy relacionada con la Fundación. Miguel Ángel, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia en la Fundación como estudiante de cocina. ¿Con qué objetivos llegaste a la escuela? No sé si te acuerdas de ese primer día que llegaste. ¿Y qué cambios a nivel personal y profesional crees que te ha aportado tu aprendizaje en la Fundación? En realidad, el primer día que yo llegué a Pachacuta fue emocionante porque llegué casi al último día de inscripción para poder dar el examen y poder ingresar a Pachacuta, ¿no? A la escuela. Desde ese momento ha sido muy bonita toda la experiencia que he tenido porque no solamente nos enseñaron a cocinar, sino también nos han enseñado a valorar algunas cosas, ¿no? En ese entonces no es, no era, o bueno, no, no era como ahora, ¿no? Ahora puedes llegar en una ruta tranquila por lo menos, pero antes no era así. Todavía había alguna deficiencia dentro de la ruta o el camino para poder llegar. Y yo vivía dos horas, a dos horas del Instituto de Cocina. Entonces, desde que llegué, bueno, nosotros mismos, ¿no? Como estudiantes y como cocineros empezamos a valorar un poquito más las cosas, ¿no? Porque no era que todo llegaba fácil, sino también nosotros, el de poder cuidar las cosas, el de poder valorar las cosas y poner bastante en nuestra parte para poder aprender. Pero tú cuando llegaste, ese primer día, ¿creías que ibas a acabar trabajando en un restaurante de Gastón? No solo trabajando, sino siendo uno de los principales responsables. ¿Con qué objetivos llegaste tú a esta escuela? Llegué con todas las ganas y con el objetivo de poder ingresar a uno de los restaurantes. Entonces, por eso, cuando ya estaba terminando de estudiar, yo trabajaba en otro lado. Yo trabajaba en otro lado y cuando me dijeron, oye, Miguel, hay una vacante para que puedas practicar en Panchita, dije, no, no hay problema. Renuncié a mi trabajo y me metí a practicar, ¿no? Porque sabía que iba a aprender más cosas en Panchita que en el otro restaurante donde yo también estaba. Claro que se aprende mucho, en todos lados se aprende mucho, ¿no? Pero yo decía, ya, no, ya esperé de ir encaminándome para los restaurantes también, ¿no? Y Karina, precisamente, ¿cómo es, no? Porque estamos hablando de la Clara, pues el punto, el valor añadido que aporta Gastón y todo su equipo a la fundación, pero ¿cómo es trabajar con ellos? ¿Os ayuda con el programa escolar, con la supervisión de los mayores cocineros, no? De los cocineros que aportan, ¿cuál es el trabajo diario por Gastón en la fundación? Gastón es una pieza fundamental en nuestro instituto, ¿no? Es un embajador de nuestra cocina en el mundo, ¿no? Su alianza a nosotros nos permite justamente articular el trabajo con la empresa privada y la oferta educativa de la fundación, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos el plan de estudios, ¿no? Adaptado a las necesidades del mercado, ¿no? Que se desarrolla en conjunto con la empresa aliada, ¿no? También la participación de los profesionales voluntarios que vienen de Acurio y que preparan a los estudiantes para el trabajo, ¿no? Eso es muy importante para nosotros y es un valor agregado, ¿no? Después también acceder a la red de empresas, ¿no? En las cuales permite a los alumnos emplearse o realizar sus prácticas. Una parte adicional que nosotros creemos muy importante es que también ponemos énfasis en el desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Como el respeto, puntualidad, tolerancia, trabajo en equipo, responsabilidad, ¿no? Entre otros. Y también preparamos a los estudiantes y habilidades para la vida, ¿no? Desarrollando las competencias requeridas por el mercado rural, ¿no? Hoy por hoy no solo es importante saber cocinar, tener buena sazón, sino contar con valores para desarrollarse de la mejor manera en un ámbito laboral. Gastón siempre es una figura presente en nuestra institución, ¿no? Siempre está preocupado por los estudiantes, siempre está habiendo seminarios, congresos, foros en los cuales ellos puedan participar, ¿no? Es una pieza, como te dije, fundamental en nuestra institución. Gracias, Karina. María Teresa, mira, precisamente, ¿no? Karina habla de esas otras habilidades, aparte de las culinarias o técnicas, porque la Fundación no solo tiene esta escuela de cocina, sino que tiene de otras profesiones. Profesiones, pero precisamente esas habilidades blandas y de la vida, ¿cómo crees tú que esta... ¿Cómo has visto la modificación social en los alumnos en los últimos años? ¿Ha ido evolucionando? ¿Crees que ahora vienen algo más preparados y con un poco más de habilidades sociales? ¿O todavía crees que la situación está muy complicada? Bueno, lo que pasa es que tenemos que pensar de dónde vienen nuestros alumnos, la mayor parte, ¿de acuerdo? O sea, hay una realidad social y eso no ha mejorado en los últimos. O sea, yo estoy aquí como directora cuatro años. Es verdad que nos ha pillado la pandemia. Y ahí ha habido una realidad. Y eso ha sido también un frenazo para muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que nuestros alumnos vienen de una zona donde hay que saber cómo la zona continúa. O sea, hay que conocer la realidad. Solo un 10% tiene agua corriente y desagüe. Viven en medio de la arena. Y en casas... O sea, nosotros lo único que notamos es que sí que todos los alumnos que vienen a la Fundación vienen con ganas de cambiar su vida. Quieren mejorar. Pero por eso tenemos que estar a su lado continuamente porque muchos, que es lo que ha dicho Karina y que hemos reflejado, necesitamos estar a su lado no solamente dando la formación académica a las clases, sino también a nivel humano. Porque muchas veces ellos son incapaces de poder estudiar. Ponen una realidad que a lo mejor en su casa de violencia, de abandono, y no pueden estudiar. Y nosotros tenemos que estar ahí al lado del alumno diciendo, ánimo, tú eres importante para la sociedad. Tú no puedes abandonar. Tienes que continuar. Y nosotros estamos muy enfocados a los alumnos porque hay casos especiales. Y para nosotros es un logro que estos alumnos, con estas circunstancias, pues puedan integrarse luego, puedan trabajar. O sea, no es un cambio tan radical en estos últimos años porque incluso hemos encontrado todo lo contrario. La pandemia ha frenado muchas cosas porque nosotros, además, aquí en Perú hemos estado dos años. Hemos tenido dos años que la clase... O sea, no había... La virtualidad ha sido durante dos años. El gobierno, desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022, todo ha sido virtual. Entonces, nosotros nos hemos encontrado una realidad social porque, date cuenta que son alumnos que hay veces que a lo mejor viven en una casita... Bueno, no una casita, no, a veces una chabuelita, como decimos en España, de dos por dos, y a lo mejor ocho personas. Sin agua corriente ni desagüe. Con una realidad... O sea, nosotros lo que nos hemos encontrado es que los alumnos, cuando han ingresado, después de dos años, han venido con muchos problemas emocionales y afectivos más grandes y, además, con un problema de disciplina. Estaban acostumbrados. En su casa muchas veces no les enseñan disciplina. Y entonces, de violencia y de rebeldía, pero, bueno, ha ocurrido en casi todas las... Pero sobre todo aquí en Perú porque han sido más años. O sea, de rebeldía ante la autoridad y de rebeldía, ¿sabes? O sea, que estamos ahora empezando a mejorar. Sí, pero yo creo que no, que es la cocina cuando... Yo creo que la cocina nos demuestra, ¿no? Que es una herramienta de integración social y cultural brutal y que muchas veces a través de la cocina somos capaces de reconducir o de darle una salida a esa inconformidad o esos momentos. Entonces, Miguel Ángel, precisamente, ¿qué le dirías a un estudiante de Pachacute que llega? La realidad es que hay muchos otros lugares del mundo donde la cocina es también una vía de entrada y de integración social y cultural. ¿Qué le dirías a ese alumno que llega por primera vez a una escuela o que cree que la gastronomía y la cocina puede ser una vía para el de futuro? Cuando... Bueno, ahora estoy yendo a enseñar también a la escuela. Lo que trato de hacer es no solamente guiarnos con recetas, guiarlos en los procesos de cocina, sino también trato de hablarles un poquito de mi experiencia en ese entonces de estudiante y en esa escuela. O sea, trato de que ellos empiecen a valorar un poquito más las cosas, explicarles un poquito, a contarles un poquito para que ellos entiendan. De repente, hasta con unos ejemplos de lo que yo pasaba. Entonces, este... Entonces, ya en la actualidad hay muchísimas herramientas en las cuales nosotros podemos apoyarnos y ayudarnos para poder llegar a un punto de entender, ¿no? De entender no solamente diciéndole las cosas, sino con algunos videos y haciendo de que la gente entre en conciencia y valore las cosas. Perfecto. Karina, como sabes, el podcast habla sobre todo de sostenibilidad de esta serie de podcast que estamos grabando con el Barcelona Community Hub y el Comunidad Instituto of America y hablamos de sostenibilidad que para nosotros evidentemente también incluye la sostenibilidad social. Pero, ¿qué prácticas relacionadas con la sostenibilidad que desarrolláis tanto en la fundación como luego, si Miguel Ángel nos quiere comentar, las que realizan los restaurantes Panchita de Gastón? Yo, yo la única, frente a la sostenibilidad tengo que decir, empezamos, nosotros somos una organización que estamos haciendo, como me dijeron el otro día en un foro a nivel nacional, ustedes están haciendo innovación social. O sea, si nosotros estamos haciendo sostenibilidad social desde el inicio, porque nosotros si miramos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha ponido en el grado la UNU, prácticamente cumplimos casi todo. Nosotros estamos dirigidos a disminuir la pobreza, a disminuir el hambre, a dar salud y bienestar, tenemos un centro médico, a dar educación de calidad, igualdad de género, intentar tener agua limpia y saneamiento, dar un trabajo decente, entonces, o sea, todo nos aplica, en ese sentido, o sea, estamos haciendo eso, pero a todos los niveles, nosotros estamos intentando, o sea, nosotros somos una institución que a mí me gustaría terminar, o sea, con lo que antes había dicho Miguel Ángel, su primera intervención, nosotros somos un lugar donde cumplimos sueños, él dice que llegó un día, y tal, o sea, porque cuántos alumnos han querido ser cocineros y han venido allí y ahora son cocineros, y están dirigiendo restaurantes en Luxemburgo, en Liechtenstein, están en embajadas de Perú, en el mundo, y están en restaurantes como está Miguel Ángel en Pansita, de acuerdo, pero todo esto, ¿cómo lo hacemos? Con esto, ¿qué construimos a la sostenibilidad? Disminuimos la pobreza, o sea, ¿cuántos alumnos nuestros tienen un medio de vida para poder vivir ellos y además ayudar a su familia? Disminuir el hambre. Sí, para nosotros precisamente el motivo que queríamos hablar con vosotras es porque es evidente para nosotros forma parte de la sostenibilidad proyectos como el hueso, pero a veces tendemos a pensar solo en una sostenibilidad medioambiental y nos olvidamos también de una sostenibilidad social, humana, y por eso creemos que proyectos como los huesos precisamente traen luz y ejemplo a este aspecto que a veces queda un poco más escondido o no se tiene tan en cuenta. Muchas gracias María Teresa. Esta sí que sería una pregunta para Karina. sabéis que no, que la gastronomía peruana fue reconocida como patrimonio cultural de las Américas para el mundo por parte de la organización de los Estados Americanos porque evidentemente la riqueza de la gastronomía peruana es inmensa, pero ¿qué crees que podemos hacer para dar a conocer al resto del mundo la riqueza gastronómica de Perú, tanto desde la fundación como a lo mejor desde otros ámbitos? Mira, tenemos que aprovechar máximo cada elemento de la cocina, de la gastronomía para elevarlo y al mismo tiempo preservarlo para las duras generaciones. No perder de vista nunca el panorama mundial con respecto al medio ambiente, la industria, no solamente alimentaria, sino es un conjunto de todo. Ser consciente de las diversas realidades que podemos encontrar en el país, pensar cómo podríamos mejorar para luego pasar a la acción. Yo creo que a veces nos preocupa mucho el desperdicio que puede generar la industria alimentaria, optimizar todos los recursos y transformarlos. El tema de los transgénicos también, cómo se ve reflejado en la alimentación, en el uso de agroquímicos inocivos, la falta del control dentro del país y fuera de él también. Yo creo que esto es un sinfín de cosas que podríamos ir trabajando en conjunto para poder mejorar el tema de la sostenibilidad. Sin lugar a dudas. Y para... Porque cuánto de la cocina o de las clases de cocina en Pachacútec son, supongo que evidentemente de cocina peruana, ¿cómo ponéis en valor esa cultura? Porque a veces también nos pasa... Yo estoy en Barcelona, en el Mediterráneo y la dieta mediterránea, por ejemplo, que es muy sana, muy saludable, pero la gente cada vez la va abandonando más, cada vez hace recetas un poco menos saludables y la gastronomía peruana también es extremadamente saludable. ¿Qué rol tiene ese conocimiento de la cultura de la gastronomía propia? Claramente Gastón ahí es una persona central porque es el principal defensor de la gastronomía, pero desde las clases... Karina, ¿cómo lo veis? Nosotros en Fundación Pachacutex tenemos una currícula bastante grande en el aspecto de que no solamente tenemos el área de las cocinas, dividida en cocinas, ¿no? Tenemos también lo que es la dietética, la nutrición, la ver... trabajar un poco y mezclar ambas cosas, ¿no? El valor nutricional de cada plato es importante para nosotros desarrollar en las cocinas, ¿no? este trabajo en conjunto, ¿no? No solamente hacer un plato rico, sino también para sus calorías, para ser saludable, ¿no? Eso es parte del valor agregado que dan los profesores en cada clase de cocina que brindan a los estudiantes, ¿no? Y luego se les deja a ellos crear también platos saludables, ¿no? Genial. Ya vamos a acabar. Ya sabéis que antes de todos los podcasts tenemos unas preguntas fijas sobre sostenibilidad que las hacemos al final, pero antes de llegar a esa parte me gustaría solo dos preguntas rápidas que yo creo que en el fondo pueden ser contestadas por cada uno de vosotros, ¿no? A María Teresa sí que me interesaría más que nos hablara un poco de cuáles son los retos a los que se enfrenta la fundación a partir de ahora, ¿no? Habéis conseguido realmente ser una fundación de referencia a nivel mundial, pero ¿qué retos son los que os enfrentáis a partir de ahora? Pues mira, a nosotros los retos siempre son poder ayudar a cuanto más jóvenes niños y niñas mejor. Entonces estamos siempre dispuestos, estamos siempre abiertos a hacer nuevas alianzas con empresas de distintos sectores y para ello estamos abiertos a abrirnos a otros campos que a lo mejor no tenemos. O sea, nosotros lo que queremos es aumentar cada vez la oferta docente para poder cambiar vidas a más chicos y chicas, ¿de acuerdo? entonces ahora estamos abiertos hacia otro campo que sabemos que el mercado laboral necesita dentro del sector TIC y al mismo tiempo también estamos abriéndonos ahora a toda la región. O sea, no solamente y con esto ya tenemos muy buena relación con las autoridades de la región y de las municipalidades porque lo que queremos es beneficiar a cuantos más. O sea, con la misma forma de trabajar que tenemos hasta ahora y por eso también estamos abiertos a llamar a más empresas del sector de cualquier sector industrial o empresarial y que ellos necesiten capacitar personas para conseguir profesionales de calidad y ayudar. O sea, ¿con esto qué hacemos? Con esto mejoramos la calidad de vida, disminuimos la violencia, disminuimos el robo y tenemos los jóvenes que siempre decimos del futuro, ¿no? preparados y a nivel competitivo. Gracias. Tanto Karina como Miguel Ángel y esta sería la última pregunta antes de pasar a las finales. Precisamente, Miguel Ángel, por ejemplo, ¿qué crees que puede aportar los cocineros para producir y ayudar a este cambio social en su entorno? ¿Cuál es tu próximo reto? Ahora has llegado a un cargo de responsabilidad en los restaurantes de Gastón, pero ¿cómo te ves evolucionando en los próximos años? ¿Y qué rol crees que los cocineros pueden tener para impactar en el entorno? Bueno, hace más de 10 años o 15 años, de repente, cuando yo recién entraba a lo que es la cocina, 15 años posiblemente, te hacía de algunas formas algunas cosas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, o un ejemplo, pelar una papa, botar la cáscara y usar solamente la parte del centro y no es tanto así. Llevado a la actualidad, ahora hay que trabajar en todas estas cosas. Por ejemplo, la cáscara la puedes usar para las otras cosas también. Saber utilizar algunos productos en el tiempo adecuado, en el tiempo que corresponde, respetar algunas cosas, como vedas, por ejemplo, o temporadas de algunos productos, darle el mayor uso a las cosas y, bueno, de esto se trata un poquito ahora lo que lleva un cocinero, ¿no? Ahora, aparte de los valores también, ahora ya hay que ver este tema de sostenibilidad también con los productos que nosotros usamos porque en algún momento va a ocurrir que se acaban algunas cosas y no se trata de eso, sino darle en el momento exacto porque así no solamente aprovechamos el producto en su máximo esplendor sino también tiene un menor precio, ¿no? Digámoslo así porque está en temporada y porque hay muchísimas cosas. Qué importante es eso, Aprender la temporada y aprender a no desperdiciar nada. Precisamente, creo que Karina también lo has comentado como una de las prácticas de sostenibilidad que realizáis. Yo creo que nos estamos mezclando ya con alguna de las respuestas a las preguntas finales pero igualmente aún así no quiero dejar de hacerte un poco la misma pregunta, Karina, a nivel de formación, a nivel de como directora de la formación de cocina. ¿Qué retos crees que tienes tú en esos momentos de aquí en adelante? Bueno, creo que nuestro principal reto es el compromiso que nosotros asumimos al estar aquí al guiar a los estudiantes al tener el objetivo principal de transformar su vida, transformar la vida de sus familias, dar estas herramientas para salir adelante, ¿no? La gastronomía como arma social es importantísima en la actualidad, son jóvenes ávidos en muchas cosas, de querer aprender, de querer surgir, de pedir una oportunidad en esta vida para mejorar, para mejorar su situación económica, familiar, ¿no? De optar por nuevas oportunidades y creo que eso es vital para las personas que trabajan aquí y el compromiso, el compromiso diario es olvidar a veces un poco nuestra propia vida para poder encaminar a esos chicos. Fundación Pachacuti es una familia, creo que ellos vienen aquí con tantas carencias y nosotros tratamos de albergarlos con todo el cariño y como lo dije antes, no solamente nos importa la parte académica, sino su parte personal, ¿no? Su parte integral como ser humano, ¿no? Porque uno puede ser un excelente profesional, pero va de la mano también de ser un buen ser humano con valores, con moral, con ética y creo que ese es nuestro principal objetivo y compromiso. Yo estoy comprometida con Fundación Pachacuti a trabajar día a día fuerte por ellos, para ellos y para lograr el objetivo que creo que todas las personas que trabajan aquí en Fundación la tenemos, ¿no? Trabajamos justamente por los más necesitados y por hacer cumplir ese sueño que tienen ellos, ¿no? De ser cocineros y tener una oportunidad en esto habido. Perfecto, gracias Karina. Pues ahora si entramos en las últimas preguntas, yo creo que algunas ya las hemos contestado o las habéis formulado vosotras en algunas respuestas, por lo tanto, yo creo que ya queda claro qué es lo más importante para vosotras cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y sois un clarísimo ejemplo de precisamente la importancia de la sostenibilidad social, pero a lo mejor sí que sería interesante conocer cuáles son vuestros referentes a nivel de personas o negocios o instituciones en materia de sostenibilidad. Pues a lo mejor una respuesta rápida de cada uno, ¿no? Cuando pensáis en sostenibilidad, ¿quién es vuestro referente? ¿No vale decir gastón? No. Eso es para todos, entonces eso ya lo conocemos y realmente lo es, pero ¿hay alguien más? Sí, vamos a ver, yo tendría que decir, yo para mí los referentes podríamos decir una lista larga, una lista de muchas cosas, pero yo tendría que empezar por los iniciadores, por los que para mí son referentes todas las personas que viendo 50.000 personas abandonadas en un arenal que no había nada, que no había casas, que llegaban los camiones con alimentos y los daban en la mano porque no había ni cubiertos y que ellos dijeron aquí hay que hacer sostenibilidad y aquí hay que cambiar a las personas. Para mí esos son referentes. Luego también ahora para nosotros son referentes los aliados, las empresas, ya me sé Gastón, ya me sé otras empresas que sigan confiando en nosotros y siguen apoyándonos porque quieren seguir haciendo sostenibilidad. Y luego también diría las personas, los pobladores de Pachacuti para mí también están haciendo sostenibilidad porque son personas que no tienen agua corriente y desagüe. Yo tendría que decir al inicio hemos dicho que efectivamente como tú habías dicho eran 50.000 las que aparecieron pero ahora sí que somos más de allí ahora sí que son más de 350.000 personas de acuerdo lo que es Pachacuti que es el dato que tú habías dicho. Y luego los pobladores porque realmente valoran y no desperdician cuando tienen agua, cuando tienen un poco de salud, cuando tienen porque valoramos lo que no tenemos. Para mí estas personas están intentando, o sea, son referentes porque ellos valoran cuando se les da educación, cuando se les da alimentos, y luego no solamente lo valoran sino que están haciendo sostenibilidad. Con lo que luchan. Con lo desperdicio lo que están recibiendo. Correcto. Y Karina, Miguel Ángel, ¿hay alguien o algún otro referente que queráis comentar vosotras? Yo creo que los productores, los pescadores, los agricultores, que son los principales aliados para formar la cadena alimenticia, son muy importantes porque nos permiten disfrutar de estos insumos para realizar la gastronomía. Creo que ellos son un poco los que inician esta cadena y creo que es importante también recalcar el valor que ellos tienen y esto. Genial. Pues yo os voy a hacer una última pregunta y yo creo que sí que para los tres lo digo porque retos profesionales ya hemos hablado también que son todas las preguntas que hacemos normalmente o cuál es la práctica innovación en materia de sostenibilidad que os parece más significativa. Yo creo que ya habéis hablado precisamente del aprovechamiento y de darle un uso y de un saber de cocinar en temporada que comentaba Miguel Ángel. Pero sí que a lo mejor nos quedaría poder compartir un consejo a aquellas personas que se están acercando al nivel del mundo de la gastronomía y la alimentación ¿qué consejo les daríais a nivel de sostenibilidad? No tanto a nivel de cómo ser un gran acabar siendo un gran cocinero pero a nivel de sostenibilidad y de salud planetaria y de salud de nuestras comunidades de nuestros entornos ¿qué consejo le daríais a esos jóvenes que se estén planteando acercarse a la gastronomía? Especialmente para los jóvenes bueno ya lo hemos tocado pero es tratar de evitar el desperdicio de alimentos tratar de la optimización de todos los recursos en zonas de poca economía hay que hacer campañas donde hacer masivo la educación para optimizar todos los recursos creo que creo que eso es importante dar a ellos de repente más información que conozcan más acerca de no realizar tanto desperdicio y podamos realmente utilizar todo y se puedan beneficiar más personas pues nos quedamos con ese mensaje de Karina como final de podcast muchas gracias María Teresa Miguel Ángel Karina creo que ha sido una conversación muy interesante realmente ver como diferentes modelos y como el vuestro en concreto ha sabido convertir la gastronomía en una herramienta de integración social cultural y una fuente de oportunidades y a través de la formación de la educación y hemos puesto en valor lo importante que era recibir una formación de calidad y vinculada con la industria y con el sector que así te permite pues actuar más prácticas y formar en aquello que sabes que el sector necesita por lo tanto muchísimas gracias a los tres y al resto de oyentes pues nos vemos en el próximo podcast muchas gracias gracias a vosotros por todo siempre es un placer compartir este momento con vosotros continuamos descubriendo la gastronomía sostenible juntos gracias a vosotros gracias a vosotros